Seguimos informando en Proagro y a esta hora ya tenemos un contacto en vivo con Hugo Pastor, el es directivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Lajinosas Lacapeco de nuestro país. Hugo, muy buen día y muchísimas gracias por su tiempo nuevamente para el canal de la producción. ¿Cómo está? Buen día Silvia, un gusto estar contigo, saludos para la teleaudiencia. Bueno Hugo, una vez más, como sector productivo se están poniendo a disposición de los transportistas, ¿no? Compartir con nosotros este comunicado que expresaba esto, ¿no? Para establecer un diálogo ante varios reclamos que están realizando. Si puede compartir con nosotros, por favor, bueno, el contenido justamente de este comunicado que nos estaban compartiendo. Sí, bueno, haciendo un raconto, nosotros hemos tenido hace unos meses atrás un encuentro con ellos. Hemos tenido una jornada de diálogo y negociación que terminó firmándose un acuerdo. Ese acuerdo empezó a implementarse, pero lastimosamente el sector transportista, bueno, tomó la decisión en ese momento de salir a las rutas, realizar jornadas de cierres, hubo algún tipo de incidentes, inclusive en las rutas, con, bueno, ataque a unidades, a camiones, se violentaron las cargas, en fin, en ese momento nuestros asociados habían decidido suspender los trabajos de cargas en los silos, en las fábricas, etc. Hasta que finalmente, bueno, el sector transporte decidió suspender esa medida de fuerza. Ellos presentaron un proyecto de ley al Parlamento. Por eso, nosotros creemos que este tipo de actividades no deben estar regidas siendo, digamos, por pretender llevarla a un tema de ley, porque es un servicio pactado entre actores privados. Sí, y como lo hemos venido haciendo por muchos, muchos años, nos hemos sentado, hemos conversado, hemos llegado a acuerdos para, bueno, siempre continuar trabajando, ¿verdad? Y así lo hemos hecho en todos estos años, ¿verdad? Realmente este año será una coyuntura muy especial por la condición de bajante de los ríos, se ha enlentecido todo el flujo de transporte, ya desde el año pasado mucha más mercadería va hacia el Brasil, que se ha constituido como el segundo principal destino de nuestras exportaciones de soja. En fin, ha cambiado la dinámica de movimiento de mercadería, ¿verdad? Y bueno, en este momento ciertamente hemos tenido un nuevo aumento en el precio del combustible y nosotros sí, efectivamente estamos a disposición de poder sentarnos, pero respetando condiciones básicas. Primero, hay que dejar, permitir siempre el libre tránsito de personas, libre tránsito de cargas, respetar el derecho de trabajo de quien quiere trabajar y no impedir en ese sentido el tránsito de camiones de carga en las rutas de aquellos que desean trabajar, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, sí, nosotros podemos entender que hayan cambios en las condiciones, pero siempre respetando las premisas de, digamos, las situaciones de oferta y demanda, respetando que esta tabla que se negocia es una tabla referencial y que hay que entender que tenemos tiempos de temporada alta donde el flete que se paga es notablemente superior a los valores que figuran en la tabla. Hay épocas de temporada baja donde ya hay poco movimiento de mercaderías, donde eventualmente los precios que se pagan podrán ser inferiores a los que se marcan en la tabla de referencia. Y en el promedio del año probablemente estemos hablando de valores alineados a lo que es justamente esa tabla de referencia, ¿verdad? Así que nuestra posición es esa, sí. Hugo, ¿qué está pasando ahora con los transportistas? Hay como un grupo que quiere manifestarse, otro grupo que no. ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo a lo que ustedes, de acuerdo a con quien ustedes hablan también, con quienes ustedes están trabajando, ¿qué es lo que ustedes están recibiendo directamente de ellos como información respecto a lo que quieren hacer en este momento, en esta época en nuestro país? Bueno, nosotros sabemos que hay gente que desea trabajar siempre, ¿verdad? Es el sentir que nosotros vemos finalmente en los puntos de carga, ¿verdad? En los hilos, en las industrias, pero también hay temor, ¿verdad? Justamente por esto que hablábamos, ¿verdad? Ahí se retienen a las unidades de transporte en las rutas, hoy con las redes sociales y la facilidad que hay en la comunicación, bueno, se transmite información muy rápidamente. En fin, entonces la gente por un lado quiere trabajar, pero por otro lado también tiene temor, ¿verdad? De la integridad de sus camiones, integridad de la carga y de su propia integridad física, ¿verdad? Un punto que mencionabas también, Hugo, tiene que ver con la navegabilidad, nos decías. ¿Esto hace que aumente también en este momento en nuestro país la apuesta, la necesidad de camiones en ruta en este caso? En realidad lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Como el flujo de mercadería que puede transitar en las barcazas es menor, porque por un lado el río Paraná no está navegable y el río Paraguay sí se puede continuar con la navegación, pero con niveles que están entre el 60 y el 70% de la capacidad de las barcazas. Entonces todo esto hace que se enlentesca el flujo mensual de movimiento de exportación. Con esto los puertos están más tiempo llenos, digamos, ¿verdad? Entonces cuando se carga un compuyo de barcazas se habilita espacio en los puertos, pero lo que se habilita es menor, ¿verdad? Entonces hace que la mercadería va a fluir hacia los puertos, pero necesita más tiempo. El hecho de que tengamos estas limitaciones a nivel de la navegación hace que se enlentesca todo ese flujo, ¿verdad? Que se estarían aprovechando también de alguna manera los transportistas, entonces. ¿Qué ven usted, vamos a decirle, en ese sentido respecto a los gremios, las asociaciones de transportistas, que son varios que se están manifestando ahora? Si nosotros comparamos con lo que es la situación en el inicio de la campaña. En el inicio de la campaña los puertos están vacíos, las barcazas están todas a la espera de que llegue la carga. Entonces el flujo ahí es intenso, ¿verdad? Hay una necesidad importante de movimiento, los camiones llegan, descargan rápido, vuelven, y el flujo es muy ágil, ¿verdad? Ya cuando los puertos empiezan a llenarse, y en este caso, como estaba explicando, que la posibilidad de movimiento es menor, necesariamente todos empiezan a lentecer, ¿verdad? Entonces los propios silos empiezan a tener el inconveniente, inclusive ahora que vamos a tener la cosecha de maíz, sí o sí es necesario tener espacio para recibir también a esa nueva producción que viene, ¿verdad? En algunos casos, en algunas unidades, al no tener suficiente espacio disponible, los acopiadores, los comercializadores, las cooperativas, tienen que poner parte de esa producción en sí, los bolsos, ¿verdad? Que también es un sobrecosto, ¿verdad? Entonces lo ideal siempre es tener muy buen ritmo de movimiento de mercaderías, que los camiones, los puertos, las barcazas se muevan lo más rápidamente posible, eso permite ser eficientes, eso permite reducir costos, pero ahora lastimosamente estamos haciendo, o sea, por esta coyuntura de la situación de los ríos, estamos teniendo exactamente lo opuesto, ¿verdad? Se han lentecido, esto genera ineficiencias y genera sobrecostos. Hugo, para ubicarnos en la demanda de transporte en general, sea transporte terrestre, sea fluvial, háblanos un poco ahora de esta etapa del año, la Capeco, ¿qué mueve? ¿Qué granos se tienen que exportar? Vamos a decirle, ahora estamos cerrando julio, entre agosto, ¿cuál es la demanda que tenemos de transporte? Bueno, ahora estamos nosotros entrando ya en el último tercio, digamos, de lo que es el flujo de exportación de granos de soja, tenemos por otro lado el movimiento industrial que mantiene su ritmo mensual promedio normal, y tenemos finalmente iniciándose ahora la cosecha de maíz, esto va a generar una demanda adicional de movimiento de transporte, ya sea primero de la chacra hacia los silos, donde va a ser inicialmente beneficiada esa mercadería, entiéndase por beneficiamiento, la limpieza y el secado de la mercadería y su almacenaje, y a su vez empieza el movimiento desde los silos hacia, por un lado, mercadería de exportación principalmente hacia Brasil, algo de mercadería hacia los puertos ubicados sobre el río Paraguay, y dentro de lo que es el mercado interno, principalmente hacia las industrias alcohóleras, ahora debería haber un repunte también en la demanda por flete, coincidentemente con la cosecha de maíz. Luego el siguiente pico de vuelta que tenemos, que ya es menor, digamos, por las hectáreas sembradas, es cuando llega la época de la cosecha de trigo, que lo tendremos durante el mes de septiembre principalmente. Hugo, muchísimas gracias por el tiempo, nosotros seguimos pendientes de cómo están trabajando en la Capeco, de este y todos los temas, por supuesto, que tienen allí como gremio. Gracias Silvia, un gusto y saludos para la teleaudiencia. Gracias.